Cumbia, llegó, llegó la cumbia De amores son las historias y de lamentos Y en esta ya está incluido mi corazón Tus caricias, miles de ellas las llevo dentro Las noches ya no son bellas sin tu calor Quisiera ir por el mundo a ver si encuentro A la mujer verdadera que tengamos Pero desgraciadamente te llevo dentro Recordando por las noches amándonos Saludos Y lloro No lo puedo evitar Y sufro Por no poderte amar Y lloro No dejo de pensar la primavera en que te conocí Y lloro No lo puedo evitar Y sufro Por no poderte amar Y lloro No dejo de pensar el invierno en que te perdí De amores son las historias y de lamentos Y en esta ya está incluido mi corazón Tus caricias, miles de ellas las llevo dentro Las noches ya no son bellas en que te perdí Las noches ya no son bellas sin tu calor Quisiera ir por el mundo a ver si encuentro A la mujer verdadera que tengamos Pero desgraciadamente te llevo dentro Recordando por las noches amándonos Y lloro Y lloro No lo puedo evitar Y sufro Por no poderte amar Y lloro No dejo de pensar la primavera en que te conocí Y lloro No lo puedo evitar Y sufro Por no poderte amar Y lloro No dejo de pensar el invierno en que te perdí ¡Cumbia! ¡Cumbiazo, cumbiazo! Chachachachachá